Música 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 Escribo convulsivamente Suflo convulsiones Busco patrones De una mente Llena de ilusiones Busco la cura Para un corazón Lleno de traiciones Música Todo barco a flote Sufre vaivenes Música La vida no es para indolente Vigilo la hora, la muerte es impoluta Inmutable, famílico Soy un perro incurable Apuntando todo diraje Mi cuaderno de bitácora Esta vida no da un respiro Miro al cielo y delirio Perfiro el sino entre rimas Que se me caen de los bolsillos Grillo, me apago Son días de oscuridad y sus acertijos Vigilo la brújula de la que conozco sus entresijos El infierno está vacío desde que nací Todos los demonios están aquí La coherencia parece una falla en la matrix Vuelvo a la escritura de la mala praxis Estoy sobrepasando límites inconcebibles Hace mucho que no escucho a los imbéciles Si los que me importan escuchan me basta Para mí es como estar en la cima más alta El cenicero lo lleno tres veces al día Underground, poesía que no es mercancía Pero que a intervalos no existía Sin embargo es a la que más se le exigía Convulsivamente sufro convulsiones Busco patrones llenamente llena de ilusiones Busco la cura para un corazón lleno de traiciones Tradiciones, traiciones, toda barca a flote Sufre, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes Malgasto, dinero y droga no problemas que me ahogan Matrixes inertes dentes que abogan por mi slogan Sogas que lloran sangre, hambre y penurias como Logan Tramas largos como el Volga, letras y togas Con la muerte me toca hablar a solas Sobre cosas que solo conocen la luna y las olas Tieno la bolsa de la regalo preciosa Vivo campazo camasoca En esta realidad borrosa me dota que alebo roca Rica barroca, mis días son negros, no rosas Mi mujer da el pego pero no es mi esposa, quizá mi diosa La costa, la costa, la hosta, otra tonta de potra notan La costa de quien se acuesta juntando locas, hordas, hordas de notas Aposta, apuesta, mientras fumas esta mota No notan que mi poder aplasta la OTAN Coltan bailando a la Jota como prota de vidas rotas Historias que rotan entre derivas, filos invisibles que cortan Veo pasar las horas y el sinsentido no se acaba Veo que los engranajes se traban con nada Motas de polvo, pollas en millones de toneladas Y agujeros negros desaparezcan en ráfagas imantadas Estoy encerrado en mañanas iguales en cada patrón visible Ondas dirigibles, amperajes imperceptibles Hábitos que me han ido matando poco a poco El corazón acabo desguazado, subastado a trozos Sufro convulsivamente, sufro convulsiones Busco patrones, llenado de ilusiones Busco la cura, para un corazón lleno de traiciones Todo barco a flote, sufre vaivenes Vaivenes, vaivenes, vaivenes... ... 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